Con el 270, teniendo aquí el motoroso de Andrés, Ana Jiménez. Con el 290, del BMX Teresa, Laila Rodrigo. Y con el 290, del BMX Teresa, Laila Arguelles. Y ya está andando el ok. Cuando el juez de salida diga que sí, yo me callo para que puedan abrir la salida. Ya, 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 ya tenemos, ya tenemos, cuarta banda, cuarta banda de la ciudad, categorías jóvenes, hasta 10 años. Vamos a ver, que sale esa primera posición, hay unos intercambios. Vamos a ver, por arriba, por abajo, las 3.000 juntas, 71, 70, 109. 71, 70, 109, primera, segunda, tercera posición, y 92, la cuarta. Ahí así, parece ser que tiene un poquito, uno de los metros de ventaja. Dos al negro, 71, la segunda para el dos al 70, la tercera para el 109, la cuarta para el 92. Ahí las tenemos, 71, 70, 109, 92. Siguen, siguen, siguen ya, últimos metros, últimos metros, los al 71, siguen la primera posición, 71, 70, 109, 92.